La fase 3 significa una progresión acelerada e irreversible de la enfermedad del COVID-19, con casos que se contabilizarán por miles. Se caracteriza como epidémica ya que hay presencia de brotes regionales y dispersión nacional de la enfermedad, es decir, que adquieren el coronavirus por contacto con otra persona dentro del país. De acuerdo a Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, los casos diarios serán tan acelerados que no permitirán la adaptación del sistema de salud, a pesar de la reconversión que se ha realizado para atender la pandemia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en la fase 3 se termina la ola pandémica en el epicentro de la misma, pero otros países se ven afectados por la transmisión del virus. Los casos de defunción alcanzan su punto máximo. Además, cada país puede implementar las medidas necesarias para evitar más contagios, como cuarentena o toque de queda, entre otros. Las recomendaciones para esta etapa son evitar el contacto con otras personas el mayor tiempo posible, lavarse las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, mantener la sana distancia, tener cuidado al toser o estornudar, y no dejar de estar informados a través de fuentes oficiales. Notimex TV, Bianca Aguirre.